Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este viernes, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Hoy es lunes. ¿Qué pasó, Ricardo? Me quedé en el viernes. Es que no quiero que pase el fin de semana. Yo creo que ya superemos lo de la selección nacional. La vida sigue y la vida sigue. Seguimos como nación. Adelante, no pasa nada. Y hoy, por eso tenemos a nuestros queridísimos chicos de la secundaria técnica 101, que nos van a hablar de por qué están orgullosos de su escuela. Y se los voy a presentar, chicos guapos. De este lado tenemos a… Pásale al micro, présténselo. Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. ¿Quién sigue? Bueno, yo soy Marcos. Marcos. Hola, soy Adán. Adán. De este lado tenemos a… ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés. Muy bien. ¿Quién sigue? Hola, soy Jonathan. Jonathan. Hola, soy Aleph. Aleph. ¿Y la maestra? Muy buenos días. Soy la profesora Sandra Romani. Mucho gusto. Bienvenidos. Y como pueden ver, chicos guapos, animosos y muy, muy orgullosos de estar en la secundaria técnica 101. ¿Quién me dice dónde está la escuela? Digo, para ubicarnos un poquito, ¿no? ¿Dónde está su escuela? Bueno, está en la delegación Iztapalapa, en la colina El Molino, entre las calles Pinisachi y Damiana. El Molino. Estamos hablando casi ya de la delegación Tláhuac, ¿verdad? En la orillita de Iztapalapa. Bueno, pues esto hace que la escuela tenga características muy especiales. Y lo que nos vienen a platicar los chicos, primero, tienen una, entre sus diferentes laboratorios de tecnologías, tienen uno que es sobre… ¿cuál es el taller que ustedes tienen? Perdón, se me pasó. Diseño arquitectónico. Diseño arquitectónico. ¿Quién me va a platicar de este diploma que les dan? Bueno, este diploma nos hace ser diferentes a otras escuelas, porque nos formaliza como técnicos. En mi caso, diseño arquitectónico, donde puedes ser auxiliar en un empleo. Y yo lo puedo emplear, en mi caso, yo quiero ser de gastronomía, y lo puedo hacer mi restaurante y trabajar en él también. Tú estás en este taller de diseño arquitectónico. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer en estos tres años que has estado allí? Lo que más me gusta de este taller son las maquetas, son las conexiones y los planos que siempre te entretienen para dibujar, para emplear tus técnicas y todo lo que en él viene. ¿Y ya piensas trabajar en esta área cuando salgas de la secundaria? Yo creo que no, todavía no, pero sí me gustaría emplearla más adelante. ¿Cómo lo harías? ¿Pondrías tu propio despacho de arquitectos o piensas estudiar algo afín a la carrera? Sí, más que nada, primero estudiar más a fondo ese tema y ya después abrir mi propio negocio. ¿Es divertido el diseño arquitectónico? Sí, muy divertido. Pero platícanos por qué. Muy divertido porque todos los compañeros se apoyan y aparte como somos en equipo, cada cuatro integrantes por mesa, nos ponen a hacer planos, dibujos, entonces ahí empleamos diferentes técnicas, platicamos, pero siempre en el tema y terminamos pronto y ya después nos da nuestro tiempo. Y bueno, déjenme decirles que pronuncié la palabra divertido y creo que se oyó aquí una risita de cómo han disfrutado este taller, estos chicos, todos son de diseño arquitectónico, ¿verdad? ¿Tú de qué taller eres? Yo soy del taller de producción, conservación y industrialización de alimentos. Tú, te voy a hacer una pregunta así muy general. ¿Sabes qué es la diferencia entre diurnas y técnicas, el asunto de los talleres? Sí. ¿Cómo ves la preparación que te dan en estas áreas? Bueno, pues es mejor la preparación que nos dan en la escuela técnica, porque sé que en las diurnas solo son tres horas de taller a la semana, en nuestra escuela son ocho, tenemos cuatro horas de teoría y cuatro de práctica. Nos enseñan desde, no solo lo relacionado nuestro taller, sino el uso de las tecnologías, de las TICs, las técnicas y todo lo relacionado a ello. Y bueno, una formación integral que ofrecemos en secundarias técnicas y por eso estamos orgullosos, ¿verdad chicos? Muy bien, el siguiente punto que nos van a platicar este grupo de alumnos es sobre oportunidades de trabajo. ¿Ustedes piensan que esta preparación que nos ofrecen los talleres les da mayor oportunidad con respecto a otros chicos? ¿Podemos trabajar en estas áreas en donde nos están preparando? Adelante. Pues yo, la verdad yo digo que sí, porque ya tienes como una, como tus bases, por ejemplo en mi taller que es diseño, yo pienso ser ingeniero, ya tienes una preparación, ya sabes que es más o menos una casa que se necesita para construirla y eso. Eso se llama proyecto de vida, entonces la formación que nos ofrecen las secundarias técnicas nos da proyecto de vida. ¿En qué te quieres especializar en la ingeniería? En ingeniería civil. Nada más, ¿verdad? ¿Qué es la ingeniería civil, Jonathan? No me acuerdo muy bien. Bueno, en esta parte de los ingenieros civiles, que hacen puentes, que hacen grandes construcciones, carreteras, distribuidores viales, segundos pisos, es fascinante, ¿no? El mundo de la ingeniería civil. No sé qué es lo que va a triar, lo que se va a utilizar y eso. Y fíjense que es bien, es una responsabilidad muy grande ser ingeniería civil, porque un cálculo mal hecho y se te cae el puente, ¿no? Sí. Imagínate, imagínense, ¿no? Está en nuestras manos la seguridad de millones de personas que circulan diario por estas obras. Muy bien, Jonathan, excelente proyecto de vida. Y en la secundaria técnica 101, no solamente se ofrecen estas especialidades, también se ofrecen otro tipo de desarrollo de habilidades en los concursos, ¿verdad? ¿Qué concursos ustedes recuerdan que les han impactado más a lo largo de tres años? ¿Qué me quiere platicar? Adelante. Bueno, los concursos a los que yo he asistido y a los que más impacto en mi vida han tenido son los de matemáticas, de ajedrez, de robótica y algunos otros torneos internos en la escuela. ¿Tú has participado en alguno de ellos? Sí. ¿En cuál? De básquetbol. Básquetbol. Esta preparación no solamente mental, ¿verdad? Sí. Sino también física, ¿cómo te fue en este evento? Pues no ganamos. ¿No ganaron qué? Fíjense que siempre… no, no ganamos. ¿Qué ganaste a través de la preparación, de participar, de estar con tus compañeros? Diversión. Diversión, desarrollo físico. Desarrollo de habilidades y además, como les decía, la formación integral no solamente en las áreas académicas sino también físicas. ¿Verdad tú nos querías comentar algo más, Adán? Sí, que no solo hay concursos de los diseños de las materias, sino que hay otras actividades culturales, como ahorita estoy participando en el concurso de cortometrajes, nos dan el resultado el jueves, espero ganar, pero también hemos participado en otros concursos de cuentos, cuentos independientes o cuentos de la juventud y la mar con la marina, que algunos son tanto a nivel distrito federal y otros a nivel nacional. ¿En cuál te has sentido como con un reto mayor? ¿En el de cortos o en el de cuentos? En el de cortometrajes, ese lo teníamos poco tiempo para hacerlo, aparte éramos pocos, éramos tres, el equipo es de tres, pero lo logramos terminar y lo entregamos a tiempo. ¿Sobre qué temas refiere tu corto? Sobre el ciberbullying, el cibermorming, la extorsión y el robo de identidad por internet. ¿Por qué eligieron estos temas? Bueno, esos temas ya nos los habían dado, venía de la convocatoria, esos eran los temas que teníamos que hacer. Fíjense que asesorar a los chicos en diferentes especialidades no es una tarea sencilla. Maestra, ¿cómo se acercan los diferentes maestros de diferentes asignaturas? ¿Cómo eligen a los chicos aptos para cada especialidad? ¿Cómo los van guiando en estas actividades? Bueno, pues aquí tenemos una tarea muy importante para crear los trabajos que tenemos que hacer en nuestra escuela, lo hacemos a través del trabajo colaborativo. Tratamos de hacer equipos de trabajo donde los alumnos puedan poner en práctica las habilidades que cada uno tiene, van aprendiendo a través del trabajo colaborativo porque cada uno tiene una fortaleza distinta. Entonces, al momento de hacer el trabajo, se puede conseguir el aprendizaje de todos fortaleciendo las habilidades que cada uno tiene de manera individual. Y cuando hay chicos renuentes a participar, pero que ustedes conocen y saben de sus habilidades, ¿cómo los motivan para que lo hagan? Bueno, la motivación se da a través de los temas de interés para los alumnos, de los temas de actualidad, temas que a ellos les apasionan, hacer actividades que saben realizar a través de la tecnología, a ellos les llama mucho la atención la tecnología. Entonces, la tecnología y los temas de actualidad nos han permitido lograr excelentes trabajos con nuestros alumnos. ¿Cuál es su especialidad, maestra? Español. Español. Y por ejemplo, nos estaban hablando del festival de lectura, de cómo se disfrazan los chicos para hacer diferentes actividades. Platíquenos de esta experiencia. Bueno, esto fue una experiencia fascinante, que me gustaría que comentaran también mis alumnos, porque ellos estuvieron viviéndola, pero el objetivo principal era fomentar la lectura a través de personalizar a los personajes, de darles vida a los personajes de los libros con nuestros alumnos y que ellos pudieran contagiar ese interés en la lectura a los demás, a los que los estuvieran viendo. Me gustaría que ellos hablaran un poco de su experiencia. ¿Quién me quiere platicar? Adelante, Aleph. Bueno, en mi experiencia, en mi caso fue el libro del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde nos vestimos y como lo había comentado mi maestra, tratamos de transmitir esa historia a los alumnos a través de actuaciones y un pequeño fragmento donde les decíamos de qué trataba, cómo pasaba la historia y yo creo que ha sido uno de los grandes retos para mí, el hecho de vestirte, de ponerte enfrente de todos, cada grupo y exponer tu historia del libro. ¿De qué te disfrazaste? De Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la mitad. A ver, platícanos cómo era tu traje, tu disfraz. Bueno, pues mi traje era tipo inglés con… bueno, sí, usé estos zapatos con calcetines largos, blancos, con un saco, con una camisa blanca, con un sombrero inglés y me pinté la mitad de la cara, verde, representando a Hyde y el Dr. Jekyll. Oye, ¿y si se motivaron a leer la historia? ¿Tuviste que estaban leyendo? Sí, la verdad es que sí, porque iban a la biblioteca a pedir los libros y más que nada me iban unos compañeros conmigo a decir, ¿dónde puedo conseguir este libro? O cuéntame más, porque les asombraba ver a nosotros alumnos vestidos y contarles esa historia. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, pues es que han venido muchos a pedir este libro? Bueno, pues algo muy emotivo para mí, porque les gustó cómo se los transmití y no solamente lo que venía ahí, sino ese especial que yo les pude transmitir. Oye, qué padre, pero no nada más este libro promocionaron, por ahí otro, ¿verdad? Bueno, por allá. Yo también participé en esta actividad de la Biblioteca Viviente. Yo fui Macbeth, del libro de William Shakespeare. ¡Guau, Macbeth! Ajá, y algo que también quería mencionar sobre esta experiencia, es que no sólo los alumnos nos vieron, sino que se juntó con la firma de boletas del cuarto bimestre, los padres vinieron a vernos, los directivos… Ahora sí, que qué padre, ¿no? El director estuvo ahí, nos felicitó por nuestro trabajo, nos tomamos varias fotos, el director salió en ellas, y fue interesante participar en eso. Los dos invitarles a una biblioteca viviente, ¿qué les parece, no? Un programita sobre eso, ¿no te gustaría, Andrés? Sí, claro, me parecería muy padre, ya que a mí en lo personal me gustó mucho disfrazarme y pues transmitirles a los demás compañeros y las demás personas que tengan interés por la lectura, que en mi caso fue el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Yo fui el sombrero loco, junto con mi compañera Ashley, ella fue Alicia. Entonces, pues fue una experiencia muy padre. ¿También leyeron más Alicia? Sí, yo pienso que fue uno de los libros más solicitados después de que hicimos la obra. Vamos a hablar de un top 10, ¿qué te parece? ¿Tenemos chat, mi querido César? Sí, en realidad tenemos muchas personas que quieren participar con ustedes porque están muy interesados viendo la creatividad y la forma como participan estos alumnos en sus actividades escolares. Déjame saludar a los que están conectados, ahí está Maru en la 77, Sergio en la 22, Martín en la 26, y también nos ven y nos escuchan en la secundaria técnica 26. Hay más personas que están viendo nuestra señal, llegamos ya a bastantes conexiones pero no han registrado su asistencia en el chat, aquí los estoy mirando. Es que vamos de México para el mundo. Es que vamos de México para el mundo. Y aquí a los comentarios que están haciendo, dice, siempre es un placer escuchar a nuestros alumnos en sus experiencias académicas, qué bueno que están disfrutando la escuela, saludos y felicitaciones a los alumnos participantes, eso dice Martín, también Maru y dice también Sergio. Y que, bueno, esta es una aportación mía, ¿cuándo los vamos a escuchar aquí interpretando esos textos que tanto agradaron a su comunidad? Cuando quieran. Hay que revisar agenda porque déjenme decirles que son personas muy ocupadas. Bueno, pues no somos los únicos, había otros libros, también podrías llamarlo, por ejemplo, un libro sobre la historia de Tim Burton, un libro llamado Mundo Feliz, es un libro futurista, un día un perro, la muerte tiene permiso, incluso la maestra de español, todas las maestras de español salieron en un libro que era el mágico mundo de las letras, el famoso mundo de las letras, se disfrazaron de letras. Tenemos que traerlos César, muy bien. Andrés, ¿tú ibas a comentar algo? No, yo digo que estaría perfecto venir acá y presentarnos en el programa, así las demás personas se interesarían por la lectura y pues nosotros felices de hacer eso. No, ya me imagino aquí, si estábamos muertos de la risa con ellos hace rato antes del programa, esto sería una fiesta. Maestra, ¿esta idea de la Biblioteca Viviente de dónde surge? Bueno, surge de la Academia de Español, que para nosotros es muy complicado lograr que nuestros alumnos lean, quitarles ese rechazo hacia la lectura, entonces estuvimos pensando en una idea que fuera más allá de lo común y se nos ocurrió por qué no sacar a los personajes de los libros, por qué no personalizarlos, por qué no darles vida, darles voz y que ellos fueran los que invitaran a los demás a la lectura. Fue muy satisfactorio para nosotros porque la encargada de la biblioteca nos dijo que el mismo día de la exposición, los demás jóvenes empezaron a solicitar los libros. ¡Qué éxito! Llegaron y parecía una fiesta a la escuela, una fiesta de disfraces, ellos se convirtieron en las estrellas porque todos estaban a la expectativa del por qué estaban vestidos de esa manera, la verdad es que fue un trabajo muy especial, ellos se lucieron con los disfraces que portaron, no solamente con el disfraz sino con la reseña que les estaban dando de una manera que los dejaron impactados. Los papás se acercaban a preguntarnos qué habíamos hecho para que los niños se atrevieran a disfrazarse y a presentarse, se llevaban los títulos de los libros para comprárselos a sus hijos y bueno, fue una experiencia muy buena, nosotras la Academia de Español, mis compañeras y yo también estuvimos disfrazadas y formando parte de la exposición. Yo creo que esa fue una de los secretos, que también ustedes se divirtieron. Sí y bueno, para retomar la pregunta es, el objetivo principal era motivar a todos a la lectura, a los que estaban interpretando a los personajes y al resto de nuestros alumnos. La motivación para la lectura es algo complicado, pero de esta manera tan divertida se consiguió un buen avance. Pues una felicitación porque aparte, además del éxito obtenido, está hablando del trabajo en equipo, no sólo de los chicos, sino de todo el colegiado de profesores. Sí. Bueno, pues ya los traeremos, la verdad es que no se nos van a escapar. Y la 101 siempre se ha caracterizado por ser participativa, aquí en DGSTV, nos han traído muchas cosas y ya están contratados. Aunque salgan de la secundaria, escúchenme bien, van a venir. Claro que sí. Pero vieron, claro que sí, obviamente. Tiene chat, César. Sí, tengo que comentar porque aquí los anuncios, los comentarios, las felicitaciones siguen llegando. Es el caso de Maru, una pregunta especial. Pregunta para los chicos. ¿Quién les inculcó su afición por la lectura, en casa o en la escuela? Ándele, buena pregunta. ¿Quién quiere contestar? Bueno. Aleph. En mi caso fue en casa, ya que mis papás me decían siempre, tienes que leer, tienes que meterte a la vida de los libros. Y sí, fue algo fundamental, ya que también nuestras profesoras en la escuela nos inculcaron eso y es muy padre leer. ¿De este lado, Adán? En mi caso también fue en mi casa, pero no fue desde chiquito, fue hace poco tiempo. Comenzó con un castigo, me quitaron mi televisión y entonces mi papá me regaló un libro, el de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. ¡Nada más! Fue mi primera novela. ¡Wow! Y desde ahí me enamoré de la lectura, seguí leyendo libros cada vez más y entonces fue cuando entré a la secundaria, descubrí que no era el único que le gustaba la lectura. ¡Qué padre! Pero eso me gustó. Déjenme platicarles algo personal en cuanto a la lectura. A mí me encanta leer desde siempre, yo tengo dos hijas que estaban negadas para la lectura. Esas veces que por más que uno fomenta en casa, no sale, ¿verdad? Pero fue al revés, hubo una maestra que a mi hija, la más pequeña, la motivó tanto a leer y escribir que ahora quiere… ya está escribiendo cuentos y quiere estudiar letras, nada más, ¿verdad? También es un reconocimiento a los profesores que se paran de cabeza y se disfrazan con tal de que los niños lean, ¿verdad César? Pues aquí dice Maru, qué buen castigo, muy productivo. Hay que ponerlo en las… sí, hay que castigarlos más seguido. Bueno, solamente aquí como último comentario, la secundaria técnica número 101 ya está en el chat, los está viendo. ¡Bravo! Un aplauso para su escuela. Y seguramente el director está ahí presente, gracias al biólogo Héctor Nava Rodríguez. Siempre me equivoco en su… perdón, ¿es Nava Rodríguez o Rodríguez? Es Rodríguez Nava, perdón. Yo creo que el día que lo vea me va a dar un suave porque siempre le invierto los apellidos. Muchas gracias al director por siempre ser participativo y bueno, es un orgullo también estar en la 101. Yo les dije que los temas que traían nos iban a dar como para tres horas, ¿verdad? Nos falta todavía algunos puntos que tratar aparte de este asunto de la lectura. A lo mejor no los agotamos todos, pero sí es muy importante que nos platiquen de estas experiencias, por ejemplo, este asunto de la sociedad de alumnos. Tenemos aquí al presidente, no más ni menos, ¿verdad, Lef? Sí. ¿Cómo te ha ido en esta experiencia? Fantástico, la verdad es que no me lo esperaba, no me imaginé ser parte de algo tan grande y representar a mi escuela, gracias por los alumnos que creyeron en mí y votaron por mí. ¿Qué proyectos has impulsado y que han tenido éxito? Bueno, los torneos de básquetbol que a través de una convocatoria se les invita a la escuela y más que nada a través de estos torneos se busca conseguir recursos para la escuela, que en este caso fue el papel y jabón en los baños. Detalles que son bien importantes, ¿verdad? Demasiados importantes. ¿Tienen algún comentario? ¿Qué ustedes, los demás como alumnos de la escuela? A lo mejor algunos son parte también de esta sociedad, pero los que no, ¿cómo ven a su compañero como presidente? ¿Lo reelegirían en algún momento? Adelante. Pues yo la verdad sí lo reelegiría porque creo que es un muy buen líder y ha puesto en la escuela muchas cosas que animan a los alumnos a estar en ella y a organizarse y a generar proyectos, pero no nada más, o sea, los proyectos de básquetbol están muy padres, pero proyectos académicos, Adán. Bueno, él ha hecho muchas propuestas, ha hecho lo posible por cumplirlas, una de ellas era poner casilleros y un salón de música, no se ha logrado cumplir. Pero ahí va el proyecto. Pero ahí está el proyecto, vamos a intentar cumplirlo, aunque sea con los siguientes porque ya es nuestro último año, vamos a seguir retomando, que se retomen esos proyectos, que no se eliminen, porque sería un gran cambio para la escuela, haría crecer la escuela a nivel de todas las escuelas secundarias técnicas y pues que esos proyectos no se pierden. Muy bien, Carlos, Andrés, ¿querías comentar algo? Sí, yo también lo elegiría porque aparte de que, por ejemplo, con lo del jabón o lo del papel, también nos da un poco de diversión con los torneos que realiza, como voleibol, básquetbol, fútbol. ¿Qué importancia tienen estos torneos? Porque a veces decimos los adultos, los maestros, nada más quieren estar en las canchas, ¿verdad? Pero, ¿qué importancia tienen ese tipo de actividades para el desarrollo académico, por ejemplo, para las materias, para tus exámenes, por ejemplo? Pues, más que nada, sería, si lo pondríamos en una materia, sería educación física, ya que ayuda, pues, a la condición física, los torneos que se realizan. A relajarse y a tener otra actitud. Sí, claro, llegando del torneo con todas las ganas. No es lo mismo un alumno antes de educación física que después de educación física. Qué bueno que hay lugares donde puedan sacar la energía, Adán. Yo quería decir otra cosa, que cada jueves y viernes hacemos un partido de voleibol en el seso, pero estos son varios equipos, ya tienen sus equipos formados, pero no sólo participan los alumnos, sino hay dos maestros que siempre participan, el maestro José Luis de Historia Universal y el maestro Teacher Andrés de Inglés, siempre participan jugando voleibol con los alumnos. Pues, también tenemos nuestro corazoncito. Muy bien, hay otro punto que es muy importante, que también vamos a platicar con ustedes, que es el asunto de la escuela limpia. ¿Cómo andamos en la 101 en cuanto a la escuela limpia? Pues, nuestra escuela es muy limpia, ya que da como motivación a los alumnos para que la cuiden o la mantengan limpia, ya que cada que nos vamos, cambiamos de clase o algo así, los profesores nos dicen que recogemos alguna basura del suelo y para mantener limpio el salón. No es lo mismo, ¿verdad? Trabajar en un lugar sucio que en un lugar que se siente uno a gusto. No, porque como que en un lugar limpio te sientes como que motivado a estudiar más. Por supuesto. Y ustedes trabajan por Aula Ciencia, ¿verdad? O sea, ustedes son los que se mueven a cada hora. Sí. Y los maestros tienen su aula, la de español, la de ciencias, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se sienten con este sistema? Yo digo que es bueno porque ya que en esos cinco minutos que cambias de salón, como que despejas tu mente para entrar en otra materia. Lo malo es que luego se nos quedan los chicos. Muy bien, ¿qué más sobre escuela limpia, chicos? Adelante. Respecto a lo mismo del cambio de hora, los chicos no se quedan, como usted decía, porque los prefectos y profesores ayudan a que todo este movimiento de clases sea muy organizado y cada alumno llegue a su salón. Claro, estamos más pendientes de ustedes, Aleph. Y sobre esta escuela limpia, no solamente los profesores nos dicen que tenemos que levantar, ya los alumnos se paran y tiran sus basuras en el bote. También cada vez que pintan, grafitean a nuestra escuela, los de intendencia, luego pintan, o sea, no se ve mucho tiempo pintadas las bancas ni la pared, luego las pintan. Eso es un trabajal, déjame decirlo. Se ve más brillante la escuela, se ve bien. Se ve bonita, ¿no? Pero fíjense todos ustedes que este hábito de poner la basura en su lugar es algo que nos hace falta a los mexicanos. Vean ustedes la calle, cómo está sucia, cómo salen basuras por las ventanas del microbus, hasta del metro, ¿no? Las cenizas. Y qué bueno, exacto, qué bueno que ustedes están fomentando eso, porque ya va a ser toda una generación que deje de hacerlo, ¿no es cierto, Adán? Bueno, sí, yo quería mencionar algo, que José Vasconcelos hizo una campaña del agua y el jabón en las escuelas, porque muchos alumnos no tenían una buena higiene. Entonces, él tenía una filosofía que decía que una escuela limpia era una escuela de calidad. Con base a eso, yo diría que mi escuela es de calidad, porque como ya habían dicho todos mis compañeros, siempre está limpia, lavan los baños dos veces al día, en la mañana y en la tarde, aparte también en el turno vespertino la limpian, el patio después del receso está limpio, recogemos la basura, las escaleras también están limpias, igual las jardineras siempre están, no están secas, no están frondosas, están todo bien y diría que mi escuela es de calidad. ¿Una escuela de calidad, la escuela secundaria técnica 101, Ale? Sí, es cierto, es de calidad, ya que aparte de que nos cambiamos de hora, en cada clase se ve una vista hermosa hacia las montañas y eso inspira y además te distrae para que trabajes con más ánimo. Y eso nos invita, ¿no? A visitar la 101. Porque en los terceros pisos siempre, bueno si el clima lo permite, tenemos una vista hacia los vulcanes, el isla es igual, el hipopocatépetl. Ustedes sí lo ven. Sí, tenemos, si el clima lo permite, obviamente en la parte superior de los edificios, en el tercer piso siempre se ven. Híjole, yo creo que sí vamos a ir a darnos una vuelta a la 101, maestra. Será un placer recibirlos. Bueno, yo quisiera comentar que todo esto que la secundaria técnica 101 hace por sus alumnos es el tratar de ofrecerles a nuestros alumnos un ambiente de aprendizaje sano, un ambiente de aprendizaje limpio, el fomento del trabajo colaborativo, de mantener la escuela limpia. Ese cambio de salones en cada hora es con el único objetivo de que nuestros alumnos se lleven una experiencia gratificante, que se sientan a gusto de estar en nuestra escuela y que construyamos juntos una escuela de calidad, como ya lo dijeron los niños. Pues esa es nuestra filosofía en secundarias técnicas, eso es lo que nosotros hacemos y hacemos bien. Y a través de estos chicos lo estamos viendo, ese orgullo escolar, ese orgullo de ser parte de la gran, gran comunidad de escuelas secundarias técnicas. Chicos, yo les dije, no nos va a alcanzar el tiempo, ya se nos terminaron los minutos dedicados a este programa, pero ¿qué les parece si para cerrar envían ustedes saludos? Claro que sí. ¿Quién? ¿Alef? Un saludo a todo mi grupo Tercero E, que nos está visitando, a todos mis directivos, mi director, a Eli y a toda la Escuela Técnica 101. Muy bien. Bueno, un saludo, como decían, al grupo Tercero E y en especial a todos los miembros del Gracie Crew, ya voy a estar para allá en unos momentos. Ahí ya es un club de fans, ¿no? ¿Quién más? ¿Saludos, Jonathan? Sí, yo quiero enviar saludos igual a mi grupo Tercero E y en… ¿cómo se llama en especial? No sé si ella ha ido a la escuela, mi amada tienda. Muy bien. Andrés. Yo quisiera mandar un saludo en general hacia toda la escuela y claro, en especial al grupo Tercero E, a todos los que están ahí. ¿Y de qué grupo son? No sabemos. Tercero E. De este lado, saludos. Yo quisiera mandar un saludo a mi grupo que es Tercero C, a mis maestros, a los directivos y a mi novia. ¿Cómo se llama? De Yatsirat. Muy bien, saludos. ¿De este lado? Bueno, yo mando saludos al Tercero D, que es mi grupo y también a toda la escuela 101. Pues ahí está el saludo, maestra. Nada más agradecer el espacio que nos brindan de estar aquí y de compartir nuestras experiencias. Yo creo que la 101, puedo equivocarme, pero creo que es de las que más ha venido por acá a presentarnos algunos proyectos, algunas cosas, maestros que han venido también con cosas muy interesantes. Un saludo enorme a toda la comunidad de la Secundaria Técnica 101, a su director y esperamos tenerlo, los vamos a tener pronto, déjenme decirles. Ya están agendados, contratados para esa biblioteca viviente que se nos antoja. Claro que sí. Ya les dije que aunque se vayan de la escuela, terminen su… aquí van a estar. Claro. Un WhatsApp. Un WhatsApp, ok. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. No se vayan, tenemos la retransmisión de Museando de hace ocho días. La verdad, un museo precioso, museo objeto del objeto. No se la pierdan. Estamos en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. No se vayan. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Música ¡Gracias! ¡Gracias por la superación del médico, médico, médico!